En la página final del capítulo 1089 de One Piece podemos observar que entre todos los personajes que ahí se encuentran está Rob Lucci, algo que a muchos no les agradó debido a que el hecho de que esté presente sin estar encadenado implicaría que fue evangelizado de alguna u otra manera, algo que podría no tener justificación, o tal vez sí. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos de la razón por la que Rob Lucci ahora es un aliado. Así que sin darle más vueltas a esto, empecemos con el video. Bien, lo primero que hay que dejar bien en claro es la condición en la que se encontraba Rob Lucci previo a como le vimos en este capítulo. Ya saben, para intentar comprender qué razones tendría para estar hoy tan Agustín reunido con sus nuevos panas. Resulta que luego de que fuera papeado por Luffy y traicionado por Stussy, tanto él como su compañero Kaku fueron esposados por el conjunto protagónico. No obstante, debido a la rebelión de los Serafins, ambos fueron liberados por Luffy con la condición de que no volvieran a meterse con sus aliados. Rob Lucci desde el vamos no estuvo de acuerdo con lo que le exigió el sombrero de paja, alegando que luego de que todo este conflicto se resolviera, se los papearía a todos empezando por el propio Luffy. Y a pesar de haber dicho semejante tontería, ya que Luffy se lo podría papear sin necesidad de usar su quinta marcha, tanto él como Kaku fueron liberados, uniendo así sus fuerzas contra los Serafins. Y de ahí en adelante pelearon todos juntos contra los Chocobucay hasta que saltamos en el tiempo y le vimos ahora bien tranquilo siendo parte de esa alianza extraña que hay entre el CP0, Vegapunk y los Mugiwara. Y la pregunta es, ¿por qué Rob Lucci cambió de parecer? Si se supone que su intención era papeárselos a todos, ¿por qué diablos ahora está tan tranquilo entre todos ellos? ¿Acaso está tramando algo? Bien, lo primero que debemos intentar analizar es que le pudo haber llevado a Rob Lucci a cambiar de opinión. Y esto la verdad es que está bastante simple. Más allá del meme del puño del amor de Luffy que le evangelizó, es una realidad que una de las principales ambiciones que el agente del CP0 tenía, o que quizás siga teniendo, es la de acabar con la vida del sombrero de paja. Esto debido a lo orgulloso que es el personaje. Lucci no soportaba el hecho de que el responsable de la mayor derrota que ha tenido en su vida no se haya mudado aún al otro barrio. Es por esta razón que luego de lo ocurrido en Enies Lobby entrenó hasta el punto en el que logró despertar su fruta del diablo. Con esto él creía que podría lograr su objetivo, pero ¡sorpresa! Se topó con que Luffy no solo había despertado su fruta también, sino que además tenía un nivel de control de Haki abismalmente superior al suyo. Y nuestro pana Rob, al ver esto, pensó... Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Ya, pero hablando en serio, por mucho que Lucci haya querido hacerse el canchero como dicen hispanas los argentinos, muy en el fondo sabía que no tenía nada que hacer contra Luffy. Y luego la cosa no hizo más que empeorar, ya que posteriormente se vería en una situación donde era infinitamente superado, puesto que, ni uniendo sus fuerzas con el sombrero de paja, sería capaz de acabar con el chocobucay contra el que se enfrentaba. Simplemente no estaba en un nivel que le permitiera valerse por sí mismo ante esta situación. Y antes de tirar a la basura esos dos años de entrenamiento, la mejor decisión que podía tomar sería la de dejarse llevar por la corriente y solo preocuparse por sobrevivir. Ya que haciéndolo, tendría la posibilidad de volver posteriormente aún más fuerte más adelante. Aunque todos sabemos que eso igual no le serviría de nada, pero claro, eso es lo que nosotros, que vemos la obra a través de Luffy, pensamos. Pero él, que solo debería estar enfocado en su venganza, no debería pasársele por la cabeza esto. Si luego de solucionar el problema que ocasionó York en Egghead, el conjunto protagónico recuperó el control de los chocobucay, y siguen teniendo a personajes como Luffy, Zoro, Sanji o Jinbe entre ellos, el pana Luchi no tiene absolutamente nada que hacer. Incluso aunque tuviera una oportunidad de papearse a alguno de los más débiles de la banda, terminaría siendo papeado inmediatamente luego de que eso ocurriera, por lo que no es conveniente para él lanzarse esa aventura al menos de momento, puesto que no hay por dónde escapar, ya que están encerrados en el Lab of Ace al estar el sistema de seguridad de este completamente activo. Es por esta razón que creo que, a pesar de que no haya dejado su objetivo de lado, por los momentos le conviene mantenerse tranquilo sin ocasionar ningún problema. Pero, ¿qué postura tendrá cuando llegue el momento de enfrentarse al gobierno? Y antes de continuar debo comentarles que recientemente activé la pestaña de miembros del canal. A través de ella podrán apoyarme con una pequeña donación mensual. Esto les hará transformarse en patrones cósmicos del canal. Y esto les dará la ventaja de poder elegir una temática de un video a través de una votación. Además de que también desbloquearán los emojis exclusivos del canal. Échenle un ojo, no se imaginan lo barato que sale y lo mucho que me ayudan con ello. Lo primero que hay que aclarar es que el Rob Luchi de la actualidad no necesariamente tiene por qué comportarse como el que vimos en Enies Lobby. Y es que en aquel entonces el personaje solo se limitaba a recibir órdenes por parte del gobierno. Es decir, era simplemente un peón que solamente velaba por los intereses de la organización de la que formaba parte. Debido a esto, muchas personas le consideran un villano bastante soso. Y es que no se puede negar que si hablamos de personalidad, pues éste tenía la justa como para no ser un personaje de relleno en un panel random. Pero ese Rob Luchi de aquel entonces podría haber cambiado. Y de hecho, ya lo demostró en este arco en el momento en el que desobedeció las órdenes que dio a Kainu de que mantuvieran su posición mientras esperaban refuerzos de la marina. Al pana Rob eso de los refuerzos la verdad es que bien poco le interesaba, ya que su principal objetivo no era el de cumplir la misión que le habían encomendado desde arriba. El verdadero objetivo principal del personaje era mandar al otro barrio al sombrero de paja. Pero, ¿a qué viene ese cambio? ¿Acaso el único motivante que Luchi tiene para actuar de esa manera es su orgullo? Pues la verdad es que no debería, ya que luego de lo ocurrido en Enies Lobby, tanto él como sus compañeros pasaron por una situación que puede que les haya hecho perder esa fidelidad ciega que le tenían al gobierno mundial. Y es muy probable que muchos de ustedes no hayan visto esto, ya que es un contenido que de momento es exclusivo del manga. Es decir, si te pusiste al día estos últimos años con One Piece viendo primero el anime, no viste lo que le ocurrió a Rob Luchi y a sus panas del CP9 luego de Enies Lobby. Ya que esto se mostró en una mini historia que se contó a lo largo de varias portadas de los capítulos del manga. Más específicamente entre los capítulos 491 y 528. Es decir, entre los arcos del archipiélago Shabondi e Impel Down. Ahí vimos lo que le ocurrió a los antiguos miembros del CP9 luego de que fracasaran en su misión en Enies Lobby. Resulta que luego de ser derrotados por los Mugiwara, Spandam les vendió a todos echándoles la culpa. Esto hizo que el gobierno mundial les marcara como objetivos. Por lo que varios agentes se dirigieron a lo que quedaba de Enies Lobby para eliminarles. Y ellos como pudieron lograron escapar del lugar con un Luchi que aún se encontraba mal herido tras la papeada que le metió Luffy en aquel entonces. Tras eso todos ellos intentaron rehacer sus vidas mientras Rob se recuperaba en un hospital. Pero la Marina les seguía persiguiendo. Razón por la que terminaron estableciendo contacto con Spandam luego de derrotar a algunos de sus persecutores. La mini historia terminó ahí, por lo que no nos enteramos de qué clase de acuerdo terminaron haciendo con Spandam. Aunque por lo que dijo Rob Luchi, estos pretendían volver al gobierno. Cosa que luego se nos confirmó que hicieron puesto que pasaron de ser buscados por el mismo a ser ascendidos a agentes del CP0. No obstante, por la forma en la que fueron tratados luego de su fracaso en la Isla de la Justicia, puede que ellos ahora tengan una visión más realista de lo que es realmente el gobierno. Y por ende, estos ahora deberían velar un poco más por sus intereses que por los de esa organización. Más aún cuando la misma no dudaría en eliminarles si estos consideran que no les son útiles. Es por esta razón que yo creo que Luchi no se posicionará del lado del gobierno en el futuro conflicto que veremos entre los sombreros de paja y la gran flota que se encuentra alrededor de Egghead. Puesto que ya el personaje fracasó en la misión que se le encomendó. Este desobedeció una orden directa de Akainu, que más allá de que ambos estén en organizaciones distintas, era la indicada para llevar a cabo la operación dadas las circunstancias. Además, tras eso el personaje fracasó al intentar enfrentarse a Luffy, y luego de eso no fue capaz de descubrir que Stussy fuera una traidora, y por ende, permitió que esta se fuera al bando de Vegapunk. Y esto último es algo bastante grave, ya que no es un agente random el que les traicionó, sino una muy importante que se encargaba de operaciones clandestinas en el Bajo Mundo, y que era capaz incluso de infiltrarse en territorios de emperadores. La información clasificada que esta maneja no debería ser poca, y ahora que está del otro bando, el enemigo del gobierno tiene acceso a ella. Por donde lo veamos, Luchi tiene la palabra de fracaso encima de su cabeza para el gobierno, por lo que estos no deberían dudar en eliminarle si tuvieran la posibilidad, y el propio Luchi debería ser plenamente consciente de ello, por lo que ahora no tiene sentido que intente traicionar a la alianza entre Vegapunk y Mugiwara para favorecer a la organización a la que pertenecía. Pero esto no implica que ahora sea bueno y que sea pana de Luffy. Yo creo que de ahora en adelante tanto Luchi como Kakú deberían transformarse en personajes independientes del gobierno, es decir, que irían en el mundo por su cuenta. Y un lugar perfecto en el que se podrían afiliar es a la Cross Guild, organización que de hecho necesita fuerza militar para enfrentarse a la marina, misma institución que se encargó de perseguirles en su momento. Pero bueno, eso último ya es una teoría. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Déjenmelo en los comentarios. No se olviden de darle me gusta y suscribirse si les gustó este video. Por aquí les dejaré otro en donde hablo acerca de 5 personajes que deberían regresar a la historia tarde o temprano, sin nada más que decir. Tú puedes chamar menapo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!